¿Alguna vez has tenido un sueño o una pesadilla en la cual todo parece tan real que sientes que eso es lo que te está sucediendo o que te levantaste y parece que estás en otro mundo o incluso en la vida real un día que te levantas y ves todo bastante extraño? Vaya, esta película me dio justamente esa sensación. Y probablemente son los vecinos. Si quieres salir crazy, podemos salir crazy. Hola, ¿qué tal? Cyber Souls y cinéfilos, me da muchísimo gusto estar con ustedes en un review más de cine. En esta ocasión tenemos una película extraña, misteriosa, intrigante, un thriller de suspenso llamada Us. Nosotros en español es una película del director Jordan Peeley, un director relativamente nuevo. Y vaya, lo digo porque su película Huye tuvo la oportunidad de entrar como nominada entre las mejores películas del año pasado. Nosotros está protagonizada por Lupita Nyong'o, la cual, bueno, la hemos visto en películas como 100 años de esclavitud junto con Michael Fassbender, una película que les recomiendo mucho. Es muy fuerte y que, por cierto, ya ganó el Oscar. Debe de estar en cartelera en alguno de los servicios de streaming. Tenemos también a Winston Doke, el cual lo vimos en Pantera Negra. Él era uno de los opositores justamente del príncipe de Wakanda. Ellos están acompañados de dos pequeños, Ivan Alex y Shahadi Grite, los cuales, bueno, tienen un papel muy interesante. Es una familia la cual viaja en un momento dado a un lugar de la infancia de la madre. La madre está un poco acongojada y renuente a ir a ese lugar porque de pequeña tuvo, pues, un altercado con algo paranormal y no quiere recordarlo. Ella estaba en una atracción de juegos y de repente se encuentra con su doble pequeña frente a ella, una doppelganger, una persona igual, pero con un aspecto diabólico. En ese momento, bueno, pues, todos los recuerdos le vienen a la mente y prefiere quedarse en casa un rato en lugar de convivir con la familia. Poco a poco su esposo la va convenciendo de salir a la playa, de tener un día normal y al momento de que regresan a su casa, ella llega con una sensación bastante extraña y le cuenta este suceso de su vida de pequeña a su marido. Vaya, sus peores pesadillas van a empezar en ese instante a convertirse en realidad cuando le dice que tal vez esta pequeña doble venga a buscarla a su casa. Justo ahí comienza la película donde vemos una familia frente a ellos en su casa, tal vez como a las 12 de la noche. Imagínate que tú veas eso ahí, ¿no? Fuera de tu casa una familia, te vas acercando, te das cuenta que son idénticos a ti y que de algún modo vienen a hacerte daño. En ese momento lo único que te queda es defenderte, encontrar respuestas a lo que está sucediendo en ese instante y por un momento sentir que realmente estás viviendo una pesadilla en vida. ¿Qué estás, gente? Qué fuerte, ¿no? Vaya que resulta extraño, no sé, no sé cómo reaccionaría si yo viera a mí, yo igualito a mí, frente a mi casa, tocando a mi puerta. Imagínenselo nada más. Y bueno, pues justamente aquí es cuando vamos a las cosas buenas de la película que para algunos podrían ser malas. Esta película es interpretativa, es justamente eso lo que quiere el director, que te pongas en los pies de esta familia y que interpretes muchas cosas de lo que está sucediendo ahí, que sientas que tú eres parte de esa familia tal vez y qué harías si te sucediera. La verdad es que esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en Hereditary o El legado del diablo también, que es una película que más de terror es de suspenso, es de misterio. Además de interpretativa, resulta ser bastante perturbadora, extraña, tenebrosa, misteriosa. Es un thriller de suspenso definitivamente. No llega a ser de terror, más bien a tenerte todo el tiempo intrigado de qué es lo que está sucediendo. Y bueno, hasta el final de la película que tiene un giro bastante interesante también, el cual no te esperas en un momento dado. Tal vez no es tan increíble, pero tampoco es tan predecible. Bueno, pues ahí es donde vas entendiendo todo lo que va pasando. Hay mucho simbolismo en esta película, es lo que me gusta y que eso hace que la quieras ver una vez más. El 11.11 aparece todo el tiempo aquí. Para algunos es un número de buen augurio, para algunos otros podría ser algo extraño y difícil de comprender. También habla de un pasaje bíblico de Jeremías, el cual habla de algo que va a venir, una especie de armagedón y que va a terminar con todos los seres humanos si seguimos actuando como lo estamos haciendo hasta ahora. ¿Recuerdan ustedes el video de Thriller donde Michael Jackson aparece de rojo lidereando algunos zombies? Tienen que ver la película para entender esa referencia. Además, hay conejos por todas partes que también fueron los primeros seres clonados y tal vez esto quiera decirnos algo dentro de la película o simplemente puede ser un simbolismo como el de Donnie Darko. Me gusta que varias películas estén tratando la teoría del doppelganger. Algunas un poquito más oscuras, algunas se van más a la historia también de las hadas nórdicas, las cuales se supone que cambiaban un niño por otro, un niño humano y dejaban a un niño demonio en las cunas. Y bueno, esto lo vimos en El Bosque Maldito, que por cierto les dejo la review aquí arriba por si la quieren ver también. Hasta en Hellboy aparece una referencia a esto del doppelganger. Y vaya, como les digo, esta película es muy de sentimiento, ¿no? ¿Alguna vez has soñado con tu doble? ¿Alguna vez has soñado que tu doble te daña? ¿Alguna vez has pensado que tienes a un doble demoniaco, maldito o simplemente es la parte negativa de tu ser? Esa es una de las partes más interesantes de esta película. La comicidad en la película es muy interesante, porque a pesar de que a veces se siente rara, sobre todo porque estás viendo una película de suspenso, una película que te mantiene en tensión, de repente siempre hay un personaje en las películas de Jordan Peeley, que hasta eso, bueno, no tiene muchísimas, pero en Uye, por ejemplo, el personaje principal tiene un amigo con el cual está hablando constantemente por teléfono y, bueno, este le dice cada estupidez, en serio, para poder evitar, obviamente, lo que le podría pasar ahí, ¿no? Donde se encuentra, ¿no? Y tendrías que ver la película para entenderle a todo el contexto, pero muchas de las cosas que decía su amigo se convirtieron en realidad en la película y que, a final de cuentas, parecía un chiste. Aquí, pues, hay algo de lo mismo, hay un personaje también que es el cómico, que es el papá, que de repente anda cantando canciones de hip hop, anda diciendo algún chistoretillo ahí con los hijos, con la mamá y que, bueno, hace que sea un poquito más tranquila la película, pero hasta eso se escucha natural, se escucha como una persona realmente afroamericana con su estilo, con su forma o su carácter de ser cómico y, vaya, lo podríamos ver en cualquier familia. Así es que no afecta a la tensión que se encuentra dentro de la película. La música, si no hablamos de las canciones de hip hop y el soundtrack normal, hay una música de fondo bastante estridente, bastante chillona, la cual se encuentra dentro de toda la película y me gustó. Es muy sencilla, pero creo que a veces las cosas sencillas te van llevando poco a poco a un nivel de tensión justamente cuando la vas escuchando. Hay un poco de violín, hay ahí un poco de piano y que, la verdad, me gustó. Es un soundtrack muy original que va con todo lo que estamos viendo y, sobre todo, al final de la película es cuando más te va metiendo dentro de la trama. Muchas cosas no me cuadraron de cómo existen estos personajes, estos doppelgangers, la verdad, y cómo se vistieron así y cómo comían, no sé. Hay muchas cosas que lo podríamos ahondar en un video con spoilers. Pero por el momento les puedo advertir que esta no es una película para todos, ¿eh? No es una película para todos. A no muchos les gusta interpretar ciertas cosas. Y a pesar de que aquí nos dejan ver en el final lo que está sucediendo, muchos cabos sueltos como que quedan por ahí. Y vaya que esto es una amalgama. Es una trilogía que está haciendo Jordan Peeley, ya lo dijo, entrehuye de una crítica social de racismo, de hecho, ahí mismo. Pero como está manejada con un director afroamericano, se ve muy diferente el contexto. Aquí también hay una crítica social muy, pero muy fuerte hacia Estados Unidos, hacia el control que tiene. Y hay pequeños esbozos, ¿no? Donde nos habla acerca del agua, de cómo nos controlan y de cómo quisieran encontrar la forma de que cada uno de nosotros estuviera monitoreado. Vaya, creo que ya teniendo un celular, todas las personas estamos controladas. Vale la pena volver a ver esta película para verla desde otra perspectiva. Definitivamente, al ver el final, vas a querer ver qué pasa si la ves con otros ojos. Y por esa razón, le voy a poner un 7.5. 7.5 para Oz, para nosotros. Me parece una brisa fresca en estas películas de thriller, de suspenso. Después de ver tantas cosas como La Llorona, La Monja, Anabel, son de terror, entre comillas. Digámoslo así, yo le llamaría terror para niños. Insidious también no es una película que me haya gustado mucho. Y viene este thriller, este suspenso que viene a suplir todo ese terror malogrado. O todo ese terror de Scare Jumps comercial. Si a ti te gustan las películas poco convencionales, extrañas y que sientas que estás como en otra dimensión, te la recomiendo muchísimo. Ahora te toca a ti recomendarme alguna película allá en los comentarios. Algún thriller de suspenso extraño, que no sea tal cual de terror, sino más bien algo que te vaya llevando en la trama y te mantenga ahí sentado en tu sofá. Y que digas, caray, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si tienes alguna recomendación, déjala ahí abajo. Recuerda suscribirte al canal, activa la campanita para que te llegue el próximo video. Y compártelo con tus amigos, me ayudarías muchísimo haciendo eso. Únete a mis redes sociales porque estoy regalando tarjetas, si me pasa. Hago Facebook en vivo cada que salgo de una película. Y te doy mis primeras opiniones, qué es lo que pasó, qué es lo que sentí al ver las movies. En el canal también hago gameplays de videojuegos. Ahorita estamos jugando Resident Evil 2. Y te invito porque estamos en vivo ahí charlando y bueno, pues disfrutando de este tipo de juegos, ¿vale? Yo soy Nes y nos vemos en el próximo review. Gracias. 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 Gracias.